Hola, pues hoy les voy a hacer una explicación más completa de cómo hacer vinagre de cítricos porque en las otras ocasiones se los había ido dando por partes. Aquí vamos a editar todo lo que quedó en medio de las explicaciones que les fui dando y cómo empezamos a hacerlo aquí en vivo. Aquí en la cocina, junto a donde estamos lavando, partiendo y todas estas cosas, tengo siempre este frasco de aquí, que es el que voy rellenando. Ahorita, apenas ayer, colamos los otros vinagres, entonces este es nuevo. Este vinagre lo voy a usar para cosas de limpieza, no lo voy a usar para comerlo porque no son orgánicos. Hay veces que puedo conseguir limones y naranjas o mandarinas que son orgánicos. Entonces en esa ocasión sí me voy a comer el vinagre que salga de aquí. Ahorita no, porque son limones que compré en el mercado, entonces no sé si, o sea, no son orgánicos. Entonces bueno, eso sí, todo está bien lavado y ya lo partimos, ya usamos el limón, entonces lo voy echando aquí y lo voy revolviendo. Si tengo al rato, si uso naranjas, también las parto y pongo aquí todo como va con la semilla, con todas las cosas que queden, aquí las voy echando. Pues estos son los pasos para irlo haciendo poco a poco. A ver, este es, aquí arriba tengo los que ya se están preparando. Ese ya está lleno y estos de aquí son los que ya están listos. Si ven los colores, todos son diferentes dependiendo del tiempo y dependiendo del cítrico que les puse. Entonces, este de aquí abajo es el que tengo yo junto a la tarja donde estoy lavando y ahí voy echando los que me van surgiendo. Aquí lo abro y ahorita utilicé estos limones. Entonces, primero llené hasta la mitad de vinagre y ya le fui agregando. Aquí abajo ya tengo limones y aquí son cáscaras de naranja y también hay de toronja. Y entonces se va agregando los limones. Estos son los que utilicé ahorita en la mañana. Entonces los pongo y lo que hay que hacer es empujarlos para que se cubran con el vinagre. ¿Sí? Ya que se cubrieron, todos modos van a flotar, no importa. Cuando agregues más cítricos van a ir quedando hasta abajo. Y entonces ya lo dejas ahí. Y por último, bueno, pues ya cuando están llenos, como este que yo ya tengo más de una semana aquí, entonces la parte de hasta arriba, el último, creo que me parece que es como una cáscara de naranja y entonces ese es el que va a hacer presión sobre los otros para que queden cubiertos de vinagre. Ya lo dejas 15 días, una vez que ya está todo lleno y entonces ya lo puedes colar. Yo tengo este que es una coladera maravillosa que es de tela y entonces lo pongo sobre un recipiente y aquí le echo todo el contenido de eso y después cada uno de los cítricos porque todavía quedan con líquido. Entonces los voy exprimiendo y ya quedan muy bien. Ya se les quita todo y eso ya lo puedo, yo ya lo mando a la composta o ustedes lo ponen a donde pongan sus desechos orgánicos. El último aprovecho y le pongo este domito que es el que queda arriba, que es el que aproveché para hacerle la presión y que todo lo demás quede sumergido. Entonces lo dejo 15 días. Una vez que ya están 15 días, entonces voy a colarlo todo lo que quede de esto, los exprimo cada uno, lo voy exprimiendo para que es sobre un colador y entonces ya queda esto de aquí, que es el vinagre. Si ven, ya cambió de color, ¿sí? Este vinagre que ya queda y además queda un aroma delicioso y es súper, o sea, limpia muy bien porque son ahora sí que todos los cítricos y también desinfectan. ¿Para qué lo uso? Lo uso, por ejemplo, para hacer esto, que es mitad de vinagre de cítricos y mitad de agua. Y después yo le echo alguna gota extra si quiero que tenga un efecto desinfectante en la cocina o para que quite olores, cualquier cosa. No le pongo cítricos porque ya son puros cítricos. Entonces, por ejemplo, le pondría quizás menta o le puedo poner una mezcla que es protectora o puede ser tomillo o puede ser incluso lavanda si quieren. Los aceites que uso siempre deben de ser comestibles porque están en la cocina y no lo van a echar en una superficie y luego ahí poner algún alimento. Entonces voy a poner aproximadamente 15 gotas para una taza de líquido. Y entonces esto ya es muy sencillo porque solamente lo pongo así y lo limpio y van a ver, o sea, les queda súper limpia las superficies y si tienen algún resto que se marca, por ejemplo, aquí en el fregadero que se quedan las marcas, le ponen esto, lo dejan un ratito y lo limpian y ya va a quedar súper bien. Y este también, por ejemplo, cuando está concentrado, también lo puedo usar, por ejemplo, para la lavadora es lo que lo usamos nosotros. Lo utilizamos en lugar de enjuague. Entonces este ya nada más tomamos un poquito la cantidad que le echaran del suavizante, le van a poner de esto y entonces también va a ayudar a que le deje un aroma mejor y además por una parte quita aromas, pero por otra parte, porque es vinagre, y por otra parte le va a dar un aroma muy agradable por los cítricos. Bueno, pues espero que les sea de utilidad todo esto y nos vemos a la próxima.